¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte desde Moscú, Rusia. Yo soy Levi Lunes, un verdadero placer estar con ustedes. Seguimos con la cobertura de la Copa del Mundo de Fútbol. Hoy sellaron su clasificación Suecia, México, Brasil y Suiza. Ya están listos para la ronda de los 16 mejores de esta Copa del Mundo y hoy el equipo de Alemania. El campeón defensor se quedó al margen, quedó eliminado al perder dos goles por cero ante el equipo de Corea. Una vez más, los campeones se quedan en el camino en fase de grupos, a como le ocurrió al equipo de Italia en el 2010 y a como le ocurrió en el 2014 al conjunto de España. Y por su parte, el equipo de Suecia se clasificó primero en el grupo México segundo. Suecia le ganó a México con pizarra de tres goles por cero y el equipo de Corea le ganó dos por cero a Alemania. Ese resultado le permitió a México avanzar a la siguiente etapa. México se enfrentará a uno que también hoy selló su clasificación, Brasil, al vencer al equipo de Serbia dos goles por cero. Paulinho anotó Yago Silva por el equipo de Brasil, así que el equipo carioca enfrentará a la Azteca en octavos de final. Y queda también listo el enfrentamiento entre Suecia ante el equipo de Suiza, que por cierto, empató dos dos con el conjunto de Costa Rica. Al menos el equipo de Costa Rica consiguió un punto en su sierra después de haber perdido entre Serbia y Brasil. Para mañana, un partidazo entre Bélgica y el equipo de Inglaterra. Harry Kane por los ingleses y Romelu Lukaku por los belgas. Frente a frente, un juegazo en una jornada que también incluirá el partido entre Colombia y el equipo de Senegal. Punto final a este reporte. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes desde Moscú, Rusia. Yo soy Levi Luna. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.